¡Suscríbete al canal! La serie Light Action de Spider-Man, la CBS, intentó revivir la serie sin éxito. Entre algunos de sus planes, se llegó a pensar en un crossover con Hall de la serie de aquel entonces. Incluso se planteó usar el traje negro, que apenas hacía su debut en los cómics. Ambos actores de la época, de los dos protagonistas, estaban en comunicación y estaban dispuestos a realizar un especial con este dúo. Pero el obstáculo es que lo de hecho de Hall lo tenía Universal, mientras que lo de Spider-Man lo tenía Columbia. Otro factor fue que Lou Feringo, el actor que hacía Hall, estaba fuera del país, haciendo una película de Hércules. El proyecto quedó en el olvido. Tiempo después, Hall tuvo películas donde aparecieron otros personajes de Marvel, de los cuales ya hablamos en el video de antiguas películas de Marvel. Tuvo una colaboración con Dark Devil y otro con Thor, con la idea de darles sus propias series, pero que al final nunca se realizaron. Número 2 Película de Roger Corman Orion Victus ahora tenía los derechos de hacer una película de Spider-Man, y se lo querían dejar a manos de Roger Corman, quien era conocido por hacer películas de bajo presupuesto. Se contrató al mismísimo Stanley como guionista. Se contaría una historia de origen, que incluía al tío Ben, la tía May, Mary J y al Dr. Oak como villano. Había una trama típica de los ochentas, donde nuestro protagonista debía de tener una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Pero el proyecto se estancó por conflictos internos, porque Stanley deseaba que esa película fuese de gran producción, pero Roger quería seguir usando sus tendencias de películas de bajo presupuesto. Al final, el tiempo pasó y los derechos expiraron. Un tiempo después, Roger Corman dirigió una película de los Cuatro Fantásticos de bajo presupuesto, que nunca salió a la luz oficialmente. Al final, el deseo de Stanley, de ver a este personaje como él quería en la pantalla grande, se hizo realidad 20 años después. Número 3. Película de Canon Films En 1985, Canon Films, conocidos por hacer películas de acción de bajo presupuesto, gastaron 225 mil dólares para conseguir la licencia de personaje en cines hasta 1990. Como director, habían escogido a Top Hopper, quien había dirigido La Mataza de Texas, y también a Leslie Stevens, el creador de la serie de televisión de sexa ficción, rumbo a lo desconocido. Aparentemente, la gente detrás del proyecto no sabe que se supone que era el hombre araña, ya que una de las ideas principales era que Peter se cubriera en un monstruo de múltiples manos con rasgos de tarántula, y tenía que pelear con mutantes que escaparon de un laboratorio del gobierno, de manos de un malvado científico llamado el Dr. Song. Básicamente, querían hacer una película de monstruos tradicional al estilo de la vieja escuela de Universal. Canon Films están tan confiados en el proyecto, que incluso se le dio publicidad en revistas antes de que comenzaran las filmaciones. Sam Lee obviamente no estaba feliz con la idea que tenían, y pidió que fuese acercarnos al material de origen. Se consiguieron nuevos escritores ahora con la idea de Spiderman derrotada de Dr. Ogg. Spiderman contaría los orígenes del personaje, así que oponer a su villano como mentor. Además, Otto Octavius por alguna razón iba a tener como frase okidoki. Pasado el tiempo, Top Hopper dejó el proyecto, y fue reemplazado por Josephcito. El cerebro, luego que sus planes para interpretar a Otto, sería el actor Bob Hoskin. Los de Canon, una vez más, están confiados con el proyecto que lanzaron un teaser trailer, antes de tener algún actor confirmado. También cometieron el error de comprarlo a la derecha de Superman y de He-Man al mismo tiempo, por lo que decidieron disminuir drásticamente el presupuesto de la película de Spiderman, de 20 millones a 7 millones, para darle prioridad a las nuevas adquisiciones. Eso provocó que Josephcito abandonara el proyecto. Número 4 El segundo intento de Canon El director, esta vez, sería Albert Pion, y ahora Spiderman combatería contra un científico que se convertiría en un vampiro. Aunque también había planes de que el lagarto fuese el villano, pero se descartó, porque el plan era hacer la película lo más barata posible. Redició todo lo que se podía a los costos de producción, y se eliminó la idea de tener actores de renombre. Incluso Stanley iba a participar con el papel de J.J. Jameson. Algo curioso, ya que se dice que el personaje está basado en él. Se rumorea que cada guión que hacían era peor que el anterior, y con el tiempo, los conflictos financieros de la compañía iban en aumento. Y, como dije en mi video, de las antiguas películas de DC, en el caso de Superman 4, se redujo tanto el presupuesto, que tuvo los peores efectos especiales de la tetralogía. Aparte de hacer un fracaso en taquilla, junto con la película de He-Man, al final Spiderman había sido cancelado. Pero el estudio había gastado ya mucho dinero, tanto por vestuarios como en sets. Usaron los restos de la producción, así como la cancelada He-Man 2, en hacer una película llamada Cyborg, protagonizada por Jim Crowe-Badam. El tiempo pasó, y en 1990, habían perdido los derechos de Spiderman, sin hacer una película, y habiendo gastado millones en el proceso. Por cierto, Abre Pion, el mismo año, hizo una desastrosa película del Capitán América, que solo salió en el Reino Unido, con 10 millones de dólares en producción, lo cual nos da una idea de que no iba a realizar una buena película de Spiderman bajo sus manos. Antes de continuar con la segunda mitad de la lista, quiero agradecer a Franco Sánchez, por apoyar el proyecto financieramente, y decidir el tema del mes. Más información sobre cómo apoyarme, al final del video. Número 5. Película de James Cameron. Ahora, Caracol había conseguido los derechos en los noventas. A diferencia del anterior estudio, estos sí querían hacer una gran producción. Esa es a manos de James Cameron, después del éxito de Terminator 2. Él hizo un borrador de casi 80 páginas. Cameron quería un Peter contado de sus orígenes, siendo este como un narrador, como si rompeara la cuarta pared, como pasa en las películas de Deadpool. Se iba a contar con telaraña orgánica, como vimos en la trilogía de Sam Raimi. Quería tener escenas de acción violentas, buscaba la clasificación R, pero lo más cuestionado, fue que Peter usaría sus poderes, para esperar a Mary Jane mientras se cambiaba de ropa, y se acosaría con ella, en la cima del puente de Brookie. Los villanos en el que se tenía pensado era Electro, que sería un escéntrico millonario, y el hombre de arena, quien tendría sus poderes, de una mutación en la playa. Ambos unirían fuerzas para derrotar al protagonista. James Cameron estaba tan ansioso por hacer la película, que incluso compró a Carol Colpictus, para conseguir los derechos por él mismo. Pero a pesar de eso, hubo problemas con los derechos del estudio, que estancó la producción. Frustrado por no haber avances, se fue a realizar Titanic, abandonando el sueño de hacer una película de Spider-Man. Pero también surgió una rara coincidencia. Carol Colpictus y Maver Comics, se habían declarado en bancarrota en 1996. Después de Carol Colpictus, ya no existía más, si es el final definitivo del proyecto. Número 6. Película de David Fisher. Sony, después de obtener los derechos del personaje, apostó por David Fisher. Pero ese no estaba interesado en los orígenes, o en una historia juvenil. Sino de un tipo que se conformó con ser un fenómeno, y quería tomar como punto de partida, una adaptación de la muerte de Gwen Stacy. Otra de sus ideas, era una intro musical de 10 minutos, que resumiría los orígenes y eventos importantes. A él le preguntaron si estaba interesado en una película de Spider-Man. Si bien le gustaba el personaje, y la idea de ser vulnerable, al mismo tiempo que sin vulnerable, él no podía grabar a alguien siendo mordido por una araña radioactiva. No podía dormir con eso en mente. Les dijo a los del estudio, sobre las ideas en que estaba interesado, y las odiaron. Al final, después de mucha búsqueda, Sony se quedó con Sam Raimi como director, quien logró realizar una trilogía. Número 7. Spider-Man 4. La trilogía antes mencionada, iba a tener una cuarta entrega por parte del mismo director, donde se contaría, con el buitre como villano principal, y con un cambio de misterio, además de que se barajó, el tener a Largarto y a Brass Cat. Había una fecha previa para el 6 de mayo de 2011, pero a pesar de realizarse varios borradores, estos no comprasían tanto al director como a Sony. Debido a la inconformidad de la calidad, y la presión del tiempo, el director decidió retirarse del proyecto. Sony tomó la decisión de cancelar Spider-Man 4, y optaron por refrescar la franquicia, con una nueva versión del personaje. Número 8. Amazing Spider-Man 3. Se sabe que se tenía planeado un universo de películas, relacionadas a Spider-Man, como la película de los 6 siniestros. Pero a pesar de los que muchos piensan, la cancelación de la tercera entrega, no fue por el desopilio de Amazing Spider-Man 2, sino porque Sony, pasaba un mal rato en su división de cine. También hubo un famoso hackeo a Sony, donde se reveló, pláticas con Marvel, para trabajar con el personaje en conjunto. Amy Pascal, que era la presidenta de Sony Pictures, tenía como idea, que el personaje de Andrew Garfield, se uniera al universo cinematográfico de Marvel, hasta que Kevin Fish, se negó, y pidiera una nueva versión del personaje. Al final, el nuevo Spider-Man, fue hecha a manos de Marvel, debutando en el Capitán América Civil War. Bueno, eso es todo por ahora. Si el video te gustó, deja un like, suscríbete, y activa la campanita si tú no lo has hecho. Les dejo mi password, por si pueden, y quieren apoyar el canal. Y de paso, decidí el tema del siguiente mes. Yo me despido, recordarles que soy el Gazing Z, y dominarles su mundo. Gracias.